Aquí estamos en la galería Aquí estamos en la galería Mira que bonito, ya ponemos el árbol Normalmente necesitamos encenderlo Pero ya muy pronto se va a encender Porque ya estamos encendiendo Pero espérame que no Mira esta patinaje de hielo Es el patinaje de hielo Hay un patinaje de otro Es puro patinaje hasta aquí Estamos encalariados 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 Calama Se trasladamos en este helicóptero Y ya está Y ya está Abriendo No sé si conocen